Hola David Mira David, tu estas viendo operaciones con potencias Entonces hay tres operaciones Hay cuatro operaciones básicas en los números Que son las divisiones, las multiplicaciones, las sumas y las restas Eso se hace con todas las potencias Pero lo que te puso tu profesor es una división de potencias Entonces yo te voy a explicar lo que es una división, una multiplicación Una suma y resta de potencias para que no se quede corto Si yo tengo que el ejercicio que tu tienes, el primer ejercicio es 5 a la 4 sobre 5 La potencia esta dividida en 2 Una parte es la base, esta es la base Este es el numero que esta abajo Y el numero de arriba, que seria en este caso 4, es el exponente Cuando el numero no tiene exponente Su base es por ejemplo El numero de aca, su base es 0 Su base es 5 Perdón La base es 5 Pero no tiene ningun numero arriba Resulta que el numero que esta arriba Aunque no se ponga Ese es un 1 Osea su base Su exponente Es siempre un 1 Si no tiene un numero arriba es un 1 No es 0 Porque 5 a la 0 Nos da 1 Entonces no se vaya a poner un 1 Entonces no se vaya a poner un 1 Veo un 0 acá Siempre va a ser un 1 Porque como estos dos números tienen la misma base Lo que vamos a hacer es que Pasamos la base, que es el 5 Y los exponentes los restamos Entonces este 4 Le vamos a restar un 1 Recuerda que como no tiene base Bueno, no tiene exponente El exponente siempre va a ser un 1 Entonces 5 a la 4 menos 1 Eso nos va a dar 5 Hacemos la resta que esta aca arriba Que es un 3 Entonces nos da 5 a la 3 Ese 5 a la 3 Si tu haces la operacion Te va a dar 125 Entonces esto es igual a 125 Como se hace esta operacion Es 5 por 5 Es 5 3 veces 5 Entonces 5 por 5 25 Por 5 Nos daria 125 Ese es el resultado